Solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. El que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. No mueres. Tiene vida eterna, no muere. ¿Por qué dices? Gracias Señor por un día más de vida que me has dado. Y Dios te escucha y dice, pero hombre, me estás dando gracias por una migaja. Tengo aquí un banquete preparado, la vida eterna para ti, y tú me estás dando gracias por una migaja, por un día. Si yo te he dado vida eterna, ¿no te das cuenta? ¿Cómo? Por un día más de vida. Tú me das gracias por un día más de vida, pero ¿no te das cuenta que yo te he dado en mi Hijo Jesucristo vida eterna? Es un banquete maravilloso. Y tú estás ahí dando gracias a Dios por una migajita que te ha dado, un día más de vida. Hay oraciones que es mejor no hacerlas, porque son insultos a la bondad de Dios. Gracias Señor porque ninguna noche me acosté sin merendar. Es otro insulto. Es que si te acuestas sin merendar, ya Dios no te ama. Anda, lea San Pablo. Se ve que no lea San Pablo. ¿Qué lees tú? Lea San Pablo. Noches sin dormir, días sin comer, náufrago en el mar, azotes de los judíos, peligros por mares, peligros por ríos. Y todo eso era su gloria, asemejarse a Cristo. Y tú te das gracias a Dios porque nunca te has acostado sin cenar. ¿Y qué? Pues si hay mucha gente que cena y se pega una escomilona y luego le da un infarto y se muere de tanto cenar. Eso es para dar gracias a Dios. Lea San Pablo. Días sin comer, peligros por mares, peligros por ríos, náufrago en el mar, una noche y un día en el mar, náufrago, sin luz eléctrica en el mar de noche, náufrago, madre mía. Y no murmuraba. Eso era su gloria, asemejarse un poco a Cristo. Hay oraciones y expresiones nuestras que son más paganas que los paganos, que no tienen nada que ver con el cristianismo. Gracias, Señor, por un día más de vida que me has dado. Y te dice el Señor, pues si yo te he dado vida eterna y ahora me estás dando gracias a mí por un día. Ay, yo gracias, Señor, que mis hijos nunca se han acostado sin cenar, sin merendar. Pero bueno, entonces, sufrir un poco por Cristo, eso no es tu gloria. Bueno, salgamos del paganismo y entremos en el cristianismo. que es otra cosa distinta a la religiosidad natural.